Y luego, por supuesto, respondiendo al famoso ya abuelo de Pedro Porro, ha salido Mario Cortegana diciendo, ni más ni menos en gol, que esa vinculación casi gratuita que había hecho el abuelo de Pedro Porro al FC Barcelona, que no es solo no cierta, o sea, que es falsa, sino que además Cortegana afirma que efectivamente el jugador es del Real Madrid prácticamente desde niño. Desde niño, o sea, no es una cosa que digas, bueno, es que ha salido el abuelo por ahí, que el abuelo es del Barça, pero que no tiene nada que ver con el jugador, que efectivamente el jugador, su sueño es jugar en el Santiago Bernabéu con la camiseta del Real Madrid porque desde que era niño, al parecer, es aficionado del Real Madrid. Sí, o sea, y ya está, no hay que darle más vueltas a esto, o sea, de verdad, no creo que haya que darle más importancia. Lo más importante es que realmente el Real Madrid vaya en serio a por él porque es un lateral derecho buenísimo, o sea, es un lateral derecho que lo está haciendo brillantemente en el Sporting, creo que tiene mucho futuro, es un chaval joven, mucho fútbol, todo este tipo de cosas. Entonces, eso es lo importante, eso es con lo que nos tenemos que quedar, pero que el Barcelona vaya a ir a por Pedro Porro, eso no se lo cree nadie. Vamos, o sea, que no, que no, que es que el abuelo lo ha vinculado al Barça porque él es del Barça, pero que ni mucho menos, ni mucho menos, vamos, ni que no, que no cabe en cabeza alguna que Pedro Porro vaya a ir, ni mucho menos al FC Barcelona. Pedro Porro, en caso de ir a algún sitio, irá al Real Madrid, que es donde tiene que estar y para de contar. Así que, bueno, vamos a quitar un poco de hierro a estas declaraciones del abuelo porque al final yo creo que se están malinterpretando por todos los sitios. Creo que la gente no ha entendido realmente lo que ha ocurrido y poco más. Tampoco hay que darle más historia, que ya os digo que Pedro Porro está en el radar del Real Madrid.